Tartos momentos, mami, que pasamos juntos. ¡Míralos! ¿Y está? ¡Rochie! ¡Rochie! ¡Ay, las rodillitas! ¡Muy bien! ¡Ay, las rodillas! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¿Quién puede ser que viene? ¡Ocho, nueve, ya! ¡Muy bien! ¿What have we done, my brother? ¿Have we all gone away? ¿Listening to the distance? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡También sonido de la pucata! ¡Muy bien! 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 ¡Aquí estáis! Voy a tener... ...cico. Voy a tener... ...seis. Voy a tener... ...ocho. La prima L. ¿Y qué otras primas tenés? La L. Primero. Después la mamá de la galita y sale la prima y después la prima y después otra amiga en la prima y después todas las amigas salen en la prima. ¿Estaban en la cama? Sí. No, en el colchoncito. ¡Ah! Hay muchos botoncitos. ¡Ah! En el colchón de la carpa. Que tienen como unos pupitos. Sí, sí, sí. Son como unos botoncitos, son parejidos. ¿Tú? Rubén. Rubén. El tío Rubén. Estos son los que no... que no tapó. Sí. Que las corrí y las pillaba. Sí. ¡Ah! 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 душa! ¡Ah! ¡Ah! Mi bebé! Papi, quiero ver. ¿Ya salió? ¿Ya salió sí o no? ¿Sí? ¿Sí?